Música 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 Hola amiguitos, que se han que asistir lo blanco en el video En el lado de mi Y amiguitos Hoy hice El gato aviso Nero amiguitos Y hoy voy a Tratar de ver si es que me dan algo A cambio de este gatito Amiguitos Este es Es el cochecito a la ardilla amiguitos No lo voy a acertar amiguitos ya que Este, estaba un poco facilito Conseguirlo que no mucho amiguitos Cuando estaba, vamos a ver Amiguitos el koala está muy bonito pero Ya lo tengo yo Amitos No, no he añadido más Ok, amitos, aquí vamos a escribir Acá me acaba de mandar Nicky Rock Otro, amitos Un trade Amitos, seguro está añadiendo No creo, amitos Aquí, a ver, la cobra no me gusta Mucho, amitos Está aquí No, amitos, vamos a rechazar A ver, veamos por aquí Me sigue mandando otra vez, amitos Así que veamos si es que Encontramos una mascota que me guste Un gatito neón, ya lo tengo Ya, amitos Esas cositas, sí, las tengo Miren, amitos Unos accesorios de mascotas Aquí me están dando más accesorios de mascotas Amitos Sombrilito está lindo, pero no, amitos Ya que es solo un accesorio Sí, amitos Ahí vamos a rechazar, amitos Vamos a ver Aquí me acaba de mandar Otra personita Trae, amitos Yagi Pro Sí, me está dando Una mascotita Que era de invierno, amitos De navidad Creo que, amitos Ahí está Bueno, eso ya lo tengo Así que vamos a rechazar Amitos Vamos Aquí está el gato Y nos da un perrito neón, amitos Yo ya tengo un perrito neón Así que a ver Vamos a ver Sí, amitos Vamos a rechazar Oh my god, amitos Me atropellan Ok, amitos Aquí ya nos acaban de mandar A otra vez Veamos qué es lo que nos da A ver, amitos Ese tigrex Ya lo tengo, amitos Igualito que ese Pero un neón Así que bueno Vamos a rechazar, amitos 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 Michi nos acaba de mandar Trae A ver, vamos a ponerle El gatito Nos dio Un Shiba Inu Neo No, neo Montable, amitos Bueno, no, amitos Voy a rechazar Ya que yo ya tengo Eso de ahí A ver, amitos Me siguen añadiendo Unos tigrecitos Y amitos Bien, amitos Pues por aquí Se había unido Al juego Cop Bien, amitos Hey, kitty Ahí está, pone Bien, amitos Pues muchas gracias A Hey, kitty Por esa Por ese Tintulito Que me acabo de mandar Ok, ahí está Vamos a darle Esto a la abijita Ya la tengo Vamos a ver Si es que añade Amitos Vamos a rechazar A ver, veamos Aquí no puedo Leer bien el nombre Ok, le ponemos Y ya tengo Un pandita Vamos a ver No sé si añade Está muy tigre El pandita Y todos A ver Puede ser No, no, no Bueno Un anito Y veamos Aquí Sank Nos está dando Un fénix Un wyvern Neón Un tigre lunar Neón Un sasquad Neón Este Un kirin Neón Un leopardo Neón Un Yena Creo que es Ay, bueno No sé Como se llama Amitos Ok Amitos Amitos Eso sería Todo Y bueno Amitos Espero que Dejen un saludo Besito Que se vea Y suscríbete Muy feliz Chao Amitos Yo les dejo Con las fotitos Que me acaban De mandar Amitos Con mucho cariño Y pues Si ustedes Me quieren mandar Fotitos Pues Amitos Se las dejaré En el final Del video Donde me las Pueden mandar Adiós 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!